El día de hoy, el senador por Durango, Ismael Hernández Deras, exigió aplicación de la ley en el caso de Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas. Nada más déjeme decirle, imagínense cómo se puede aplicar la ley cuando hay protección. A Tomás Yarrington se le asignó como exgobernador en total ocho escoltas pagados por el gobierno estatal y que hasta la fecha venían brindando los mismos servicios, a pesar de que en el año 2012 ya se había solicitado una ficha de localización del exgobernador. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano, en este caso el federal APGR, no supiera dónde está el exgobernador cuando el mismo gobierno mexicano le está pagando a los escoltas? Francisco Montaño, tú tienes los detalles desde el Senado de la República. Así es, Eduardo, pues sí, el senador Ismael Hernández Deras, por el estado de Durango, refrendó lo dicho por la dirigencia del PRI Nacional en cuanto a la detención de Tomás Yarrington en Italia. Reconoció ampliamente el trabajo de la Procuraduría General de la República, que dijo en coordinación con los órganos de Procuraduría y Partición de Justicia de Italia, detuvieron a Tomás Yarrington para que se haga justicia. En ese sentido, dijo que señalaban fuerte y claro que en el PRI están a favor de que los corruptos terminen en la cárcel y se recupere el dinero que se llevaron. En ese sentido, recordó que el PRI, en sesión del mes de diciembre, expulsó a Tomás Yarrington del partido, sujeto que también fue suspendido del PRI en 2012, a partir de las diversas acusaciones que versaban en su contra, dijo el senador, que obviamente suscribe lo dicho por Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional del PRI Nacional, y pues lo hace a nombre de todos los senadores del PRI, Eduardo. Habría que apuntar dos cosas, Francisco Montaño. La detención de Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas, fue a petición del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ayer lo comentábamos aquí. Sí, el día de hoy, tomando la información que se genera desde la fiscalía en Italia, en Florencia, lo que se está determinando es, si no hay motivos suficientes para extradictar al exgobernador a Estados Unidos de Norteamérica, lo estarían repatriando a México. Obviamente, las dos figuras tienen connotaciones completamente diferentes. La repatriación se da en el caso de que no sea admitido en Estados Unidos y no viene con una orden judicial de aprehensión. Y en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, si lo extraditan, es para que sea juzgado por los delitos de narcotráfico, lavado del dinero y introducción de sustancias prohibidas a los Estados Unidos. Son dos figuras completamente diferentes. La Procuraduría General de la República no ha dicho esta boca es mía, o en su caso de que haya intervenido en el proceso de la detención del exgobernador. Sin embargo, Estados Unidos de Norteamérica sí lo está requiriendo y en el caso de México no. ¿Cuáles son las observaciones que hacen los senadores allá en el Senado de la República, Francisco Montaño? Pues hasta ahora, lo que ellos están diciendo en general, tanto PRI como PRD y PAN, pues es de que es una buena acción de la justicia mexicana, pero también apuntan que eso es por cuestiones electorales que se está difundiendo tanto. De alguna manera, la PGR fue la que acreditó el haber logrado que se detuviera Tomás Yaddington. Sin embargo, lo que están diciendo, bueno, pues es que esperan que también se cumpla con la ley y que no precisamente se le deje al garete toda esta situación que puede, como ya sabemos, dejar en libertad en un momento dado por alguna falta de precisión en el caso de México, Eduardo. Bueno, pues ojalá que se actúe conforme a derecho por ese lado, Francisco Montaño. Oye, estuviste en el Estado de México el día de hoy, ahí en un mitin de Alfredo del Mazo, ¿no? Precisamente por eso estuvimos aquí entrevistando al senador Hernández Verás, porque él es el delegado del FEM del PRI en el Estado de México y pues hoy le acompañó aquí al candidato, Alfredo del Mazo, que estuvo en esa, en tres puntos. Ahorita estamos en el último punto ya, estuvo en la mañana en los Reyes La Paz. Y bueno, pues aquí, pues precisamente los periodistas, pues parecieron como si no pasara nada, porque yo los veo muy tranquilos y las reacciones, pues están más que nada por el lado de la oposición, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Francisco Montaño. Estamos pendientes, Eduardo.